Jeep diseñó Cherokee para darle a usted más que cualquier otro vehículo de su clase. Como selección de dos o cuatro puertas, espacio para cinco adultos, y ahora puede tener su Cherokee con un motor opcional de cuatro litros y seis cilindros, que tiene más potencia, mucha más potencia que ninguna otra en su clase. Pero la ventaja más grande de Cherokee no puede medirse simplemente con números, y es que Cherokee es toda Jeep, para ahora y para siempre. Véala en sus dealers autorizados Jeep.